El informe que hoy se presenta nos ilustra los tremendos ejemplos de las masacres de Allende en Piedras Negras como también las graves violaciones de derechos humanos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales pueden estar íntimamente ligadas a la existencia de corrupción. La prisión de Piedra Negra es muy probable que no es la única que se transformó en vaso de operaciones y en campos de exterminación. La prisión que es el lugar donde el Estado tiene un control absoluto. La corrupción y la impunidad de los perpetradores de la misma han causado un daño enorme en nuestro país. En 2017 México experimentó su año más violento de dos décadas con más de 25 mil homicidios. De hecho la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano. Los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en polución con funcionarios gubernamentales corruptos. Creemos que un mecanismo internacional es la única opción viable. Las instituciones del Estado no quieren llevar a juicio a los más altos responsables ni de las fuerzas de seguridad ni de la delincuencia organizada por estos crímenes. Y cuando quieren no pueden y ya se han intentado todos los mecanismos de cooperación nacional para que esto funcione. Por eso se hace importante la cooperación internacional para que genere esa capacidad y esa voluntad del Estado, la capacidad, tengan los conocimientos de cómo se hacen investigaciones completas. Este mecanismo sobre la marcha al hacer investigación y al poder acusar a personas le estaría enseñando a la nueva fiscalía autónoma cómo hacer investigaciones sobre las que México no tiene experiencia porque nunca ha querido hacer.